¡Volvemos con Cueste lo que cueste para seguir mostrándote todo el deporte de Mendoza! ¡Nos metemos en el hockey femenino sobre patines para el enfrentamiento entre YPF y talleres en el marco del torneo Apertura. Con 24 puntos las azulgrana estaban en la punta de la tabla mientras que Petroleros se encontraba en el cuarto puesto. Saludos de los dos equipos y comienzo del partido. Durante el inicio del primer tiempo, las locales se adueñaron de la bocha, pero la defensa de YPF se cerró y formó una barrera imposible de sortear. Luego de una charla motivadora para los dos equipos y a solo 4 minutos de que termina el primer tiempo, las de talleres terminan con los intentos y abren el marcador con este tanto de la número 4 del equipo local. A partir de este momento, las de calle Minuzzi no pararon de anotar y lograron convertir dos tantos más. Los últimos minutos de esta primera parte iban a ser complicados para la visita. Esta caída de la número 4 de las azulgranas se transforma en un tiro libre. La arquera de Petroleros logra atajar heroicamente, pero la jugadora de Andes Talleres iba a tener su revancha convirtiendo este golazo en poner el 4 a 0 y cerrar así el primer tiempo. Juego de la charla en el entretiempo, la segunda mitad arranca más pareja y esto hace que Petroleros pueda marcar este increíble gol para poner las cosas 4 a 1. No faltaron golpes y caídas. A pesar de que las visitantes lo intentaron, no pudieron revertir el resultado y ganarle al equipo puntero que mantiene su posición en el torneo Apertura. Fue 4 a 1 para Andes Talleres, festejo de las matadoras y la palabra de las protagonistas. Diana, la capitana de Andes Talleres, al principio un partido muy pero muy cerrado, pero después pudieron desquitarse y hacer los 4 goles. Sí, por suerte. Pasa que son equipos que por ahí se nos cierra muy atrás y bueno, estamos buscando la forma de poder abrirlo para empezar a hacer el juego que nosotras hacemos. Vimos algunas caídas también. Sí, bueno, son típicas del deporte, es normal para nosotros. Todavía te vemos agitada, un partido intenso. Sí, la verdad que sí, bastante duro el partido, nos costó bastante. Bueno, intentamos hacer la marca cerrada, ya son superiores en físico, así que el planteo del juego era distinto esta vez. Y las vimos antes en un precalentamiento muy divertido también, pero no alcanzó. No, no. Es la idea, siempre entrar en calor divertida, en el camarín escuchamos música, cosa de relajarte y distenderte, pero bueno, no nos alcanzó. Aparte es peligroso jugar así al fútbol porque los tobillos se nos pueden lesionar, como le pasó a una chica que se cayó, pero bueno, está bueno divertirse antes y distenderse un poco. Noche de básquet, por la segunda fecha de la zona campeonato, se enfrentan el último campeón, Atenas y San José en el Clásico del Barrio. Muchísimo público se acercó a ver un derbi que en la previa prometía bastante. El Apache en la primera fecha venció a regatas, mientras que San José hizo lo propio con Talledes, por lo que ambos venían a encumbrar. El saludito protocolar y vamos al juego. Atenas comenzó bien, tuvo el dominio de Rivero y la eficacia de 3D Joel Sierra. Por el lado de San José, los hermanos Rubia fueron de lo más peligroso. El encuentro se planteó desde lo físico, con mucho roce en la zona pintada. Buen trabajo de Blanco que metió 11 puntos. Igual que el Capitán Sierra, que mete este lindo doble. El primer cuarto finalizó con un ajustado 19 a 17 a favor de la visita. Mientras Blanco seguía haciendo de la suya. Edemonte, como siempre, pidiendo a full el partido. Acá el intento de 3 y la pelota se incrusta en el tablero. Y famete este lindo triple. Y la primera mitad termina con un 37-31 para el Apache. Como todo clásico, también iba a tener sus roces. Y el calor de la tribuna. Joel Sierra asiste a su hermano, quien deja solo a la Besari para el doble. El público rojo y negro delira con el triunfo. Y Rodrigo Lavesari aumenta aún más la cuenta. El clásico fue de Atenas por un absoluto 90-65. Y en el final hubo algún roce entre los jugadores, que por suerte no pasó a mayores. El Apache sueña con el bicampeonato. Bueno, Sergio, siempre viví los partidos así. Hoy es la exerción porque es un clásico. No, hoy estuve tranquilo. Hoy estuve tranquilo. Hoy estuve tranquilo. Mirá que la cámara no miente. No, no. Te juro, hoy estuve tranquilo. ¿Sí? Generalmente estoy más loco que esto. Ah, bueno. Esperá. Nosotros, lo que vimos, yo no buscó baje, no veo mucho baje. Pero vi, ibas y venías, parecías un lateral por derecha de fútbol. Eso me mantengo en estado. Y no me llamó Sabela, pero se ve cómo juega el 4. ¿Ah, sí? No, pero bien, bien. Lo vivo y lo disfruto mucho. Bueno, me habían dicho que eras así, verborrágico, para vivir los partidos. Así que con el programa te queremos regalar un té de tilo para los nervios. Gracias, gracias. Me hace bien el té de tilo y me hace bien el fernet cuando ganamos. Me dijeron, buscalo a Grifa, que es el jodón del club. ¿Es verdad? Puede ser. Puede ser la cara del club últimamente. Sí, me han adoptado de este club. La verdad que un sentimiento muy grande de lo que se siente. He llegado acá y, bueno, se vive, se respira. O sea, es puro básquet y, bueno, la verdad, muy contento de estar aquí. Vamos a cambiar esto de puro básquet y vamos a hablar un poquito de fútbol. Mendocino. Muy bien. A ver si te has adaptado bien la provincia. ¿Puede ser? Sí, señor, no hay ningún problema. Si te digo, clásico de Independiente de Riedadoya, de la lepra. El lobo. Bien, uno a cero. Papá, el parque. El lobo del parque. Vamos con una fácil. Ahora seguimos. Godoy Cruz. Ay, mira. Yo, el poco tiempo que estoy acá, lo tengo relacionado con la lepra, ¿no? Claro, por la rivalidad, pero no es el clásico de barrio. Juegas, jugás más temprano. Camilleta azulgrana. Ah, contra el matador. El matador. Ese punto para el programa, uno a uno. Uno a uno. Esa era fácil, ¿eh? Mira, era bueno. No lo tenía, no lo tenía. ¿Te maté? Te pregunto, clásico está difícil. A ver. Clásico de Argentino. De acá de San José. Uy, del boli. Papá. Argentino. No, Argentino a eso, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y quién puede ser el argentino? ¿El Cruzado? No, el Cruzado con Gutiérrez. Dos a uno. Te voy a cerrar con una fácil por la buena onda y por la predisposición. Clásico de Talleres de Córdoba. Es grano, papá. Es grano. Cerramos así. Yo soy hincha del Cruzado acá porque vivo en Maipú. Ah, bueno. Entonces la dejamos. Esa vendría a ser la 3 a 2 mía, ¿eh? La dejamos con el 3 a 2. Gracias por la buena banda. De nada, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así llegamos al final de un nuevo capítulo de Cueste lo que cueste, el resumen deportivo semanal de Azequia. Podés seguirnos en Facebook y en Twitter. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana para seguir viviendo lo mejor del deporte local. ¡Suscríbete al canal!